Granma es un destino turístico peculiar en la mayor de las Antillas. Su historia, naturaleza y cultura la convierten en una región con bondades envidiables para la comercialización del producto. Sin embargo, mucho falta por hacer en aras de la explotación de las potencialidades turísticas de esta porción suroriental de Cuba. Así trascendió en la reunión de trabajo que analizó lo más importante del año 2021 de ese sector en este territorio. Presidido por las máximas autoridades de la provincia y por el ministro de Turismo de la Isla, Juan Carlos García Granda, el espacio de vino concreción de acciones para incentivar la industria del ocio tras el reinicio de las operaciones luego de casi dos años de pandemia. El reto mayor que tiene la provincia, donde todos tenemos que contribuir la agencia de viajes y todos los que comercializan, con la iniciativa tenemos que encontrar qué proponer y qué hacer para posicionar mejor el destino, es la comercialización. Todo lo que hagamos realmente tiene que ir encaminado a incrementar la participación del turismo internacional, de lograr mayor movilidad hacia la provincia. De ahí que Granma centró sus esfuerzos durante el año precedente en el rescate de más de 50 habitaciones fuera de orden, la certificación de instalaciones por un turismo más higiénico y seguro bajo el cumplimiento de protocolos internacionales, la rehabilitación del complejo Farallones-Marea del Portillo, así como la identificación de nuevas opciones para nacionales y extranjeros, siempre velando por los estándares de calidad. En tanto, el titular del ramo en el país enfatizó en potenciar los encantos naturales de esta porción de Cuba, aprovechando la ubicación geográfica privilegiada de las instalaciones de campismo, así como crear estrategias conjuntas con el resto de las provincias de la región oriental e integrar mejor organismos, factores e instituciones que tributan al producto turístico. El espacio sirvió además para reconocer colectivos y trabajadores que se destacaron en el enfrentamiento a la COVID-19, tanto en centros de aislamiento como en la prestación de servicios adecuados a la situación epidemiológica. Repensar la manera de captar más visitantes con la invitación a un producto autóctono que realce la grandeza natural e histórica y que defienda la identidad cubana fue el llamado desde Granma en pos de estimular la industria del ocio, renglón que también define la economía de la isla. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.